Mira como el Capitán América, mira. Y eso lo canto. ¡Ojo! Pon, 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 pon el escudo, enfócame a mí, a puerte de espaldas. De espaldas. De espaldas, puerte de espaldas mío. Pensaba que había rebotado en el escudo, será de rollo ese. ¡Ojo! 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 Mira que hay un libro mío. El entusiasta del jardín. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos a ver si esto funciona! ¡Ojo! ¡Eso idiota, chica! ¡Ojo! ¡Justo como lo recuerdo! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Esta cosa todavía está bien? ¡Estás bien! ¡Vamos a la pandereta! ¡Oh! ¡Uuu! Yo tengo un mini juego favorito. ¡Aquí se lo es! ¡Aquí se lo es! ¡Vale! ¡Pase yo! ¡El azul! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Hay que soltar en las curvas. Qué guapo. Tiene aceite por todos los lados, ¿no? Ay, ay, ay. Un tambor. ¡Ah! Un pez de esto. Esa mierda, tío. ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Ah! Eso es un poco de la acción de la cera ahí. Light, pero estoril. Me gusta. ¡Ah! 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 Ah, la maquina esta, la maquina que se apaga, se apaga automáticamente. Es que muy bien, que tontería. Todos los casetes ahí. Oh, un walkie talkie ahí arriba. ¿De aquí qué? Esta es la misión, ¿no? Ah, esta es la misión. Qué bueno, el backstage ahí. ¿Hay nada más? No, no tengo nada más. Ah, mira, con lo de insonorización. Oh, este símbolo es como un ciberpunk. Estoy cantando. ¿Estoy cantando o qué? La tele ahí con la carta de ajustes. ¿Y la música qué? Claro, vamos a llegar a la destra, si no nada. Está bien, ¿no? Está bien, a ver. ¿Qué ves? ¿Quieres la de gris o qué? ¿Vola mucho? ¿Cosao? ¿Por qué se han bajado? Tienes un nivel de voz ahí, ¿no ves? Tienes una barra. Que se te acaba. ¿Dónde se? Te acaba la barra. Hay que empezar a cantar más tarde. No cantes ya. Ah, vale, vale. Que mola. La voy a ir cantando. Sí, pero se te acaba la barra y cuando la necesitamos no la tiene. Hostia, una máquina aquí de discos. Un micro. A ti. Impulsarme a mí aquí con el tabaseguro. Pimba. Ostras. Me he enganchado de milagro. Pues mola, eh. Al, no tengo una apunta. Pimba. Sonido, no te apuntas. Ocha, apunta ya. Ocha, apunta ya. ¡Donde, donde, donde! Ah, vale. Ya, no hay. Era yo. ¿Está el botón de tu abuelto? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre! ¡No! No A ver, dachte otra vez. ¿Cómo se abre eso? ¿Y qué tendría que meterme ahí? Ese es tú porque yo no puedo... ¡Hey! Este speaker tiene una antena en él! ¡Suscrí, se conecta a tu micrófono! A ver... y yo lo que hago ahora... A ver, canta. Dirige al micro, dirige al micro. Espérate, dale, canta. Otra vez. Cargándome aquí todos los condensadores. Espera, 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 tengo que llegar. Dime algo más, ¿eh? Voy a necesitar agua y agua después de esto. Oh, vea los tamaños de esa cosa. Cuidado tus ojos, Cody. ¡Voy a mi! ¡Vamos a agarrar a esta bombilla! ¡Dejame la romper! Vale, espérate. Ah, subido al máximo, eso. Puedes coger esto, subirlo arriba. Sí, subirlo aquí arriba, ponerlo aquí. ¿Ves? Apuntando aquí a ti. ¿Vale? Y ahora tengo que ponerlo al máximo. Entonces, cantas, pasa el audio de uno al otro. ¡Uff! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Buen trabajo! ¡Vosotros dos, ganaste los discípulos! ¡Muy bien! ¡Ahora nos pueden salir de aquí! ¡No todavía! ¡Venga, sigan! ¡Vamos a ir! ¡Estás perdiendo las micas y las líneas! ¡¿Quién va a ser tostito?! ¡Ay, qué tío! ¡Cómo me ha pasado el cabrón! ¡Vas primero, Cody! ¡Eres demasiado amable! El plato. Bloqueado con un escudo. ¡Cody! ¡Puedes usar tu shield en los lasers! ¡Cállate! 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 Tienes que hacer el bloqueo. Te van a decir todo el rato bloqueo con un escudo. ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, pase! ¡Ya! ¡El Capitán América! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡No! ¡No tienes chicha! ¡Vale! ¡Que hay unos! ¡Que hay unos colores! ¡No! ¡Cuántos hay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! Me voy a gustar este lugar. Para el morado no va al B. Vale, vale, el morado sí. Bueno, no llegas. No. No llegas, no llegas. No. Hay que hacer el bloqueo con el escudo, con el verde, dando la vuelta. Claro. Sí, pero porque se han ido los otros cacharros. Los altavoces. Porque es cuando llegábamos que iban a hacer eso. Vale, te doy al verde. Vale. ¡Bloqueo! ¡Hostia, espérate! El verde... Tengo que ver que está al contrario. Me has dicho al verde y yo apuntaba para el verde. Y el verde es el bajo, es el contrario. Espérate. A ver, te voy a dar. Alá. ¡Botégete! Hace ya lo del escudo. Vale. Ahora tengo que darte al morado. ¿No? Sí. Sí. Vale, te vuelvo a dar al verde. Vale. Vale. Tiro para adelante. Al morado. Al morado. Vale. Ahora otra vez. Ahora al rojo. Vale. Ahora al morado. Vale. Vale. Ahí llegas. Vale. 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 Va. Vale. Al morado. Vale. Y no llegamos, eh. Ya llegó. Vale. Oh, le cuesta. Concierto. Oh, me he caído. Oh, wow. It's my old cassette player. I can picture it now. Oh, I can picture it. Oh, I can picture it. Oh, no, no, no. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, no me toca a mí estas cosas o qué? No me toca a mí esto. I know how to turn knots. Oh, I can't. Tío de DJ. Oh. 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 ¡Va al otro lado! Vale Ya El rojo me lo puedes tirar un poquito más por la izquierda Espérate, eh Voy Ahí, ahí, ya, yo creo que ya, eh Vale Vale No subas mucho el azúcar ahí a esa pieza Vale ¿Qué es esto? ¿Perdón? ¡Ah! 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 ¡El rojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Súbeme! ¡Júbeme! Vale ¡¡Súbe, sube, sube! Que me da la... Espérate, hombre Que estoy intentando pillarle el truco Que no es lo mismo que una rueda Que es crear unos polígonos Espérate, que muevo el rojo ¡Ojo! ¿El rojo, que pasa? azul este lo dejo aquí lo dejo aquí pero las he cambiado ya como la he dejado antes no puedo saltar eso no, no salta cuidado muévemelo no salta dos veces si estoy pegado no me salta dos veces vale, vale, vale espérate, espérate me voy a esperar bastante espera, salta de golpe no me fío vale, hostia te voy a liar aquí ya porque se lo ha saltado que tope va a ver eso no puede estar pegado a la pared no puede estar pegado a la pared eso el péndulo ese ah, esto me voy a salir yo a darle la vuelta ya recording ahora que has hecho ah, ok el libro dijo que necesitamos mics para preparar el escenario que hacerle a esta mierda al micro ¿está comido o qué? si o no o no necesito ahí si me has comido todo el rato ah, cuando yo lo tengo cantando el tuledash, ¿no? ay, me he caído pues ah, por ti todo el rato le doy eh ah, le das tú ahí no llegas no llevo yo ahora sí ahora voy yo hostia venga, le doy hostia bueno hostia ¿qué hay en medio ahí esperando? esto está pirado ¿a qué si no tiras? ya ya pensaba que hay que eliminarlo ahhh vale tienes que venir conmigo me ha quedado conmigo, esperate míralo el tío vamos venga tu primera tu primera jajajaja hola y aquí cantando que voy a deslizarme aaaah que me he liao me he liao que suerte ha tenido he ido detrás tuyo suéltalo suéltalo ay a la mierda vamos te hace un tío en el aire le he pegado ojo un malo micrófono mira, que bueno si, pero se maneja super raro pero que bueno no, es esto ya vemos si se llama guapa que bueno vale, otra vez no, me queda atrás quiere, quiere, quiere y ahora que ah, vale que pasaba a mi me he quedado yo me he quedado enganchado con una pared me he quedado enganchado con una pared que viene aquí no puedo darle no puedo darle ooooh tiene que entrar, ¿no? oh ooooh eso fue un poco y se no puedo darle faltaba la luz faltaba la luz ¿no? 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 micrófono eso fue un esnac era un poco cuando era joven si? mostramos tus habilidades bueno, tú también es divertido hacer música juntos bien, vamos a hacer un hit hay que ir rellenando vámonos al morado el amarillo ya está lleno vamos al morado los dos venga, hay que ir dándola tiene que ir llegando el vale ahora falta el azul esto es lo que utiliza el autopilot que guapo que guapo hostia joder mio ah ya hay goti eh que dejen de chorradas en mi forcería una vez pasada tío que guapo mira los refleros tío, chulo ah 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 oh may, mira, ese espacio debe ser para ti no gracias come on may, tu debería estar en el espacio no cote, yo prefiero control el espacio ahora lo que está en el espacio ok, ok Creo que es mi momento de brillar. ¡Gracias! ¡Es realmente oscuro aquí! ¡Sí! ¡No puedo verlo! ¡Puedo salir adelante! ¡Puede ir! ¡Oh! Uh... ¿Puedo obtener un poco de luz aquí, por favor? ¡Dilo, dilo! ¡Estamos haciendo primeros! ¡Hey, hey, hey! ¡La luz está en mí! Ok, voy a esperar el segundo. ¡Hey! ¿Qué tal con todas las colaboraciones? ¡Ya! ¿Ya era qué? ¿Ya era qué? ¡Ya era qué! ¡Ya era el salto de fe! ¡No, no! ¿Cómo no es el salto de fe? ¡No hay salto de fe! ¡Aquí no hay nada! ¡Espérate! ¡Que no tengo! ¡No puedo apuntar! ¡Coge el disco ese! ¡Ese es a revés! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Tendré que llegar al punto ese! ¡Por ahí no vas a poder ir! ¡No te s Bretter! ¡Y no de qué! ¡Pieben ahora�를 salto desde de aquí! ¡Venga! ¡Venga! Uno, dos y! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aaorgros! ¡Okey! ¡Que se agraba! ¡Tira, tira! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Et le arrastro! ¡Wow! ¡Y dos luces tarde! ¡Vad a podrido buf this photo! Espérate, espérate, no te muevas Me quedo aquí Hostia, que llevo las dos, Ana Que chungo, tío, que durmío Acabo de llorar esta mierda No puedo contar Vale, pues que una me sirve para Espiar Ah, vale Pues enfoca la luz aquella, a lo mejor tienes que Yo ahí no puedo llegar Vale, anda, no hacía falta Que saltase yo Claro Mira, mira, pues viene la morada Cuidado, cuidado, cuidado Vale, voy a quitar los rojos, eh Venga Venga, vamos Vamos Quédate Quédate Ah, la roja no me dejan para la derecha La roja no va para la derecha Y la verde, sí Vale, tira Vale Vale Y ahora la otra No, traeme la verde ¿Dónde está la roja? Venga 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 Que salto, eh Joder Que chungo esto, ¿no? ¿Qué haces? Saltando ahí, ¿ya? Hombre, es que está moviendo la otra luz Venga, mueve, 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 mueve Venga 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 A ver, si tiras para delante yo voy con la luz, no me voy a quedar atrás para que me den Venga, dale Espérate Espérate Me sitúo, me sitúo, me sitúo Pon una luz delante Pon una luz delante Ahí Y yo salto ahora tranquilamente ¿Ves? Te esperas Joder Te esperas, eh Dale Con una luz solo A la otra No, la otra no la puedes dejar atrás No sé, claro que no se podrá dejar atrás, pero Es una mierda llevar a las dos Pues no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha Bueno, no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha Bueno, es más fácil la luz, ¿no? Espérate Voy a ver el enemigo Y concierto Como músicos y cosas, ¿recuerdas? Ha! Gracias Cody Eso es lo que me he visto Músicos Ahora Hay que buscar una orquesta Hostia, una ajedrez aquí ¿En serio? ¿En serio? Es mi primera vez No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé